Yo yo, yo yo Dale Don Omar Concierto el bandido Jerry Mackie Ha 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 3, 2, 1 Dale ¿O quieres bailar primero? Ha! ¿O quieres bailar primero? Y se lo damos en 3, 2, 1 Dale Don Omar y Tito el bambino Pero este pupo no es tuyo, era de guino Era de guino Y es como el reggaeton Porque ahí son bien cochinos Este pupo no era de tanto, no era de guino Mano era mía, es que le gustó a su primo Otra madre a la prima La lastimo Estos dos solo ganándolo como rimo Dale, dale, no me importa tu condena Solamente yo te espero Esto ya no pasa en pena Necesito el bambino fino cuando esté en la arena Porque anda soñando con la playa sol y arena Soño con la playa sol y arena Porque crees que yo vivo aquí en la salena Porque la playa es muy buena Y aparte hay flacas que desecho crema Son morenas Mano son morenas Y tu flaca es trigueña ¿Por qué hablas otra que está buena? ¿Por qué no respetas? Mano eres infiel por dentro No lo acepta Y se mueve como una rottweiler Y cuando le pego en la habitación la nena baila A mi no me importa Mi hermano soy el caida Como le digo al chileño dale morena baila Yo tengo a mi guapa y está con el feo Y mi flaca es blanquita y roja cuando la nargueo Por lo que veo No importa y el pelado no se cumple tu deseo No se cumple mi deseo Si se cumple pasame un espejo Ahorita lo veo Así y así te temeo Julieta y un Romeo Y cuando le hagas blancas y rojas y la cacheteo Imagínate en la cara cuando la cara le veo Te como porque su cara sería mi trofeo Y a ti no te vea la cara porque dice que eres feo ¡Pum! 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 La cacheteo, la nargueo Le digo que se están todos los momeos Ya tú sabes, se están los momeos Señores jurados, solamente pasa uno a la cuenta de 3, 2, 1 Juan Sofó, ¿quién está bailando? Un aplauso para adelante y me lo prometo Ya, un número de bailar, un número de bailar